17 de octubre de ayer, Día de la Lealtad, Día de la Lealtad peronista. Pero esto que estás escuchando, voy en avión. Fijate lo que pasó ayer, un dato para tener en cuenta, que en realidad, a ver, el acto central hubo seis actos peronistas en todo el país. El principal fue en la capital tucumana, en San Miguel de Tucumán. ¿Cómo llegaron muchos de los principales dirigentes peronistas que estuvieron en ese acto? No solamente dirigentes peronistas, sino también gremialistas. En aviones privados, la gran mayoría. A ver, solamente dos, por lo menos, de los principales referentes fueron en aviones, en vuelos comerciales. El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y Héctor Daer, de la CGT. Esto que estamos viendo, ahí está Piñanelli, antes lo veíamos a Sergio Massa, a Pichetto. Llegaron en vuelos privados, decir a Camaño. Bueno, algunos compartieron, claro, Camaño fue con su marido. Pero los demás, el resto, o gran cantidad de los demás, Héctor Ligieri, digamos ahí, Roberto Fernández, de la UTA. Ahora, ¿cómo fueron? Fueron aviones privados. Entonces uno se puso a hacer cuentas, alguna matemática. Primero, ¿dónde sale ese dinero? Y después, ¿es barato llegar en vuelos privados de Buenos Aires? La mayoría de los casos de Buenos Aires a Tucumán no es barato. Presta atención en cuánto se gastaron en esos vuelos privados. ¿Cuánto cuesta? Nosotros hicimos nuestra, la producción de Metadata hizo esta averiguación, es bastante simple averiguarlo. Cuesta 5 dólares con 90 el kilómetro. El trayecto de Buenos Aires-Tucumán son 2.200 kilómetros. Vuelo en Learjet. Son los aviones privados los que más se usan, en realidad. ¿Cuánto pagaron en total por esos vuelos? 13.000 dólares. Promedio. Estamos haciendo un promedio, poco más, poco menos. 13.000 dólares, que son medio millón de pesos. 500.000 pesos el vuelo en jet privado de Buenos Aires a Tucumán. Fueron varios. Llamó la atención, muy cerquita, o ahí en el aeropuerto de San Miguel de Tucumán, de estacionados a esos aviones. La mayoría, aviones privados, vuelos privados que llegaron especialmente para el acto por el Día de la Lealtad. ¿Cuánto se gastó en total en el movimiento de dinero por esos seis jets privados que aterrizaron en Tucumán? Tres millones de pesos. Día de la Lealtad Peronista, tres millones de pesos en estos vuelos privados. Seis vuelos privados.